Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy jueves 29 de septiembre, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Se ejercerá presupuesto en tiempo y forma, asegura Gabino Cue. Clausura un foro de energías renovables. Asociaciones a favor del aborto por violación. Urge despenalizar el aborto para lograr igualdad. Luego de las declaraciones de diversos diputados federales priistas, el gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, señaló que el presupuesto se ejercerá en tiempo y forma. Los detalles a continuación. El mandatario oaxaqueño Gabino Cue Montiagudo aseguró que el presupuesto asignado para este 2011 se ejercerá en tiempo y forma, esto derivado de las declaraciones de diversos diputados federales priistas, quienes aseguran que el gobierno de Oaxaca tendrá que devolver el recurso que no ha ejercido. Señaló que, en caso que la ejecución de este recurso se retrase, ya está valorando la posibilidad de pedir un refrendo económico. Añadió que la próxima semana acudirá al Congreso Federal, donde sostendrá una reunión con la Comisión de Presupuestos, en la que aseveró peleará por mayores recursos para Oaxaca, ya que consideró necesario que los legisladores ayuden a conseguir más presupuesto, mientras que su administración trabajará en construir mejores condiciones de vida para los oaxaqueños. El presupuesto del gobierno del estado son, que llegan a Oaxaca, son 54 mil millones de pesos, de los cuales aquí se incluyen los recursos que vienen, que ejercen las dependencias federales, dígase ST, CAO, CDI, las dependencias federales. Una parte se va en sueldos y salarios, nada más en el sector educativo se van 26 mil millones de pesos. Con información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Estas declaraciones fueron hechas en el marco de la clausura del primer foro de energías renovables. Enseguida la información. La generación y el aprovechamiento de la energía renovable es un tema de crucial importancia para Oaxaca, México y el mundo. Señaló el gobernador del estado, Gavino Cuamonte Agudo, al acudir como invitado especial a la clausura del primer foro de energías renovables, el cual fue organizado por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales y por el Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. Durante su discurso, Cuamonte Agudo indicó que el tema de energías renovables forma parte del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, motivo por el cual dijo estar consciente de que el tema se debe de asumir con toda precisión para poder garantizar la mitigación del cambio climático. Destacó que el estado se adhirió a la Agenda Única Ambiental, con la cual se busca definir prioridades, metas y estrategias para hacer frente a los efectos de la degradación de la atmósfera, la escasez de agua y las afectaciones a la biodiversidad. Por su parte, el director del CIET, Moisés Balón Jiménez, indicó que durante este foro se logró la construcción de una visión para concientizar a la sociedad sobre los efectos del cambio climático y con ello transformar de manera paulatina el consumo de energías fósiles por energías como la solar, la eólica y las energías nuevas. Ante el agotamiento y el crecimiento de la energía tradicional, así como sus efectos nocivos en el calentamiento del planeta, los gobiernos, las comunidades científicas, los legisladores y las organizaciones de la sociedad tienen un enorme efecto en la innovación. Para Síntesis Televisión, Lizad Mendoza. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. ¿Por qué comprendemos el sacrificio cada año para que tus hijos vayan a la escuela? Por primera vez, con el programa Bienestar, más de 950.000 niños recibirán uniformes gratuitos y además apoyaremos a 350.000 que nos recibían útiles. Mi forma ahorita me veo más bonita. Oaxaca de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. A continuación le presento lo más importante a nivel nacional en breve. La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila una cerrada votación para decidir si invalida o no la reforma de 2008 a la Constitución de Baja California, que protege la vida desde la concepción y reconoce todos los derechos de una persona al no nacido. El juez Quinto de Distrito, Carlos Miguel García, dictó auto de formal prisión en contra de los 10 policías federales detenidos en Ciudad Juárez, acusados de extorsión, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, recomendó a la cúpula del PAN ponerse a trabajar en lugar de enojarse porque Andrés Manuel López Obrador ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales rumbo a 2012. A unas semanas de que arranque formalmente el proceso electoral de 2012 para elegir presidente de la República, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y aspirante del PAN a la candidatura presidencial, Ernesto Cordero, se reunió con el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Magno Fabio Beltrones. Con la finalidad de modificar la percepción de que el aborto es un delito y que no por ser penalizado se termina con este problema de salud pública, organizaciones civiles respaldaron la campaña Aborto por Violación, un Derecho de Todas las Mujeres, luego que la Secretaría de Salud Federal diera a conocer que al año ocurren 120.000 violaciones de las que el 10% derivan en embarazos no deseados. Las asociaciones afirmaron que lejos de estar a favor del aborto, están en contra de la muerte materna y que no se permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Ante ello, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca, la Procuraduría General de Justicia del Estado y otras organizaciones civiles, lanzaron la campaña informativa para dar a conocer los pasos que una mujer debe seguir en caso de violación y haber decidido interrumpir su embarazo, con el objetivo de reducir muertes a consecuencia de la práctica de abortos clandestinos y ofrecer a las mujeres mayores condiciones de seguridad. Las mujeres deben tener acceso a servicios de abortos seguros y legales en caso de embarazo no deseado o a consecuencia de violación o agresión sexual. Esta campaña es un claro compromiso a favor del respeto a los derechos humanos de las mujeres, en especial a los derechos sexuales y reproductivos. Al término de este evento, la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Ana B. López Sánchez, dijo que espera dar a conocer pronto que la despenalización del aborto es una realidad para todas las mujeres oaxaqueñas. Asimismo, expresó que la sociedad ha hecho conciencia de que las mujeres son ciudadanas con derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre su maternidad, pero aún falta lograr un consenso para una vida igualitaria y libre de violencia. Atribuyó el impedimento y la falta de consenso a que en la actualidad no existen leyes que respalden las decisiones de las mujeres. Abundó que en el país hay una línea conservadora de todos los partidos, sobre todo porque los legisladores han presentado iniciativas donde se protege la vida desde el momento de la concepción. Sostuvo que los gobiernos de derecha significan un retroceso en materia de derechos para las mujeres, sin embargo, en Oaxaca hay un gobierno progresista, y confió que con el paso del tiempo pueda ser una realidad el respeto a las decisiones de las mujeres. Sin embargo, creo que todavía hay un largo trecho por recorrer, yo esperaría que el trecho fuera corto, creo, sin embargo, que cada vez más hay un consenso en la sociedad de que las mujeres somos ciudadanas con derechos, y principalmente con derecho a decidir. Si no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre una maternidad decidida, entonces no tenemos todos nuestros derechos garantizados. El subsecretario de Empleo y Competitividad de la Secretaría del Trabajo, Jaciel García Ruiz, dio a conocer que el próximo 25 de noviembre se inaugurará la tienda departamental Walmart, con lo cual se generarán 200 empleos directos para los oaxaqueños. Añadió que la Secretaría del Trabajo está en pláticas con la Transnacional para que las vacantes que se están ofertando sean para jóvenes egresados de las diversas universidades del Estado, por lo que se comprometió a realizar jornadas de capacitación para los universitarios y que sean estos los que puedan conseguir los empleos que la departamental ofrece. En el tema del rezago en empleo que se tiene en el Estado, indicó que hasta la fecha se tienen 25 mil solicitudes de empleo sin respuesta, lo que indica que en Oaxaca la falta de empleo se está agravando, pese a que se han colocado alrededor de 10 mil nuevos empleos. Respecto a las otras tiendas que se tiene planeado abrir en el Estado, adelantó que el mandatario oaxaqueño, Gabino Cue Montagudo, ya están pláticas con sus directivos para agilizar los procesos de concertación y apertura. De ahí el compromiso del gobierno del Estado y el reto es que de más de 35 mil desempleos que existen, poder abatir y llegar alrededor en este año, esperemos que unos 15 mil, 20 mil colocados. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información.